Estupendo. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal los premios Forké? ¿Cómo los ves este año? Bueno, pues muy emocionada. Es el primer año que vengo y muy contenta por estar aquí. La verdad que creo que hay muy buenas películas este año. Yo tengo mi favorito a mejor actor, que es Pedro Casablanck, mi compañero más de plástico. No lo puedo evitar. ¿Te ha dado algún sobre para que sea tu favorito? No, bueno, ya solo trabajar con él y haber sido tan buen compañero, pues, y, bueno, que tiene una carrera que se merecería ganar. ¿Qué tal, cómo sientes ahora que te ven después de Mar de Plástico, del éxito, toda la repercusión que ha tenido Mar de Plástico? ¿Cómo ha ido tu carrera? Bien, bueno, la gente sorprendida porque hay mucha gente que ve la serie y se cree que soy rusa, de verdad, entonces es como un impacto cada vez que me ven. Pero, qué bien hablas español. Claro, qué poco acento, ¿no? Sí, digo, bueno, y andaluz. Si quieres, hablo andaluz porque es lo mío. Sí, nada, muy bien. La gente, pues, está muy volcada con la serie. Estoy recibiendo mucho calor por mi personaje y, nada, muy contenta. ¿Cómo fue todo el rodaje? Porque ya hablabas que con nuestro Bárcenas español no fue muy bien, pero ¿cómo fue todo el rodaje que tuvisteis de la serie? Bueno, ha sido un rodaje bastante duro, largo. Empezamos en junio, hemos estado hasta noviembre. Pues, Almería hizo mucho calor en verano. La verdad que nos cogió un mes de julio. Pero, por suerte, mi personaje no es tanto de invernaderos, más de piscina y de champán. Así que yo he tenido suerte. Pero compañeros así que han estado rodando los invernaderos lo han pasado bastante mal, la verdad. Muy bien. ¿Y algunos planes más tienes ya de cara para el futuro? Bueno, de momento estamos centrados con la segunda temporada, que es que empezamos ya en abril. Entonces, ojalá que salga... ¿Adelantáis este año el rodaje para que no sea tan caluroso? Sí, sí. Adelantamos un poco y también por la gente que está impaciente de que volvamos a estrenar. Así que, de momento, ese es mi plan de 2016. Ojalá que salgan más cosas. Estupendo. Se sabe fechas de rodaje, pero fechas de estreno de segunda temporada... No lo sé. Si iremos como este año de septiembre hasta Navidad. Muy bien. Pues a ver, a ver si lo podemos ver pronto. Muchas gracias, señora Huerta. Gracias.